Paso mortal. Buenos días. Hola. ¿Aca cómo están? Bien. Muy bien. Yo también muy bien. Ya quiero que sea viernes para que cantes otra vez. ¿Otra vez? Sí. Para otra composición. Exacto. Ahora sí va a ser el viernes de complacencias. Pues sí, ¿no? Viernes de complacencias musicales. ¿Se siente tan lejos el viernes? Se siente tan lejos. Puta, pues es que falta mucho. Pero, ojo, se siente tan lejano. Se siente lejos porque está lejos. Está lejísimo. Qué triste. Oigan, resulta que Tom Cruise regresó los tres globos de oro que había ganado en toda su carrera. ¿Por qué? Pues porque... ¿Cómo protesta? Sí, como protesta a todas estas críticas que le han estado haciendo a la Hollywood Foreign Press Association, que es la creadora de los Golden Globes, porque piden que se diversifiquen los premios. Porque justamente de los 87 miembros que conforman en esta asociación, ninguno de ellos es de tez negra. Ninguno de ellos tiene piel negra. Y justamente por eso, pues, terminan premiando casi siempre a actores blancos. Entonces, además de que Tom Cruise regresó los tres globos de oro, los tres globos de oro que tenía, ahora resulta que la NBC tampoco va a transmitir los Golden Globes. Entonces, en 2022... Por racistas. Por racistas. Hasta que se diversifiquen y hasta que incluyan a miembros negros en esta asociación para que los premios sean un poco más diversos. Justamente la asociación ya había presentado un plan para diversificarse, pero no dieron fechas exactas. Entonces, primero el 7 de mayo, Netflix y Amazon decidieron dejar de trabajar con ellos. Y después, justo ayer, la NBC anunció que no va a transmitir los Golden Globes en 2022, dijeron justamente que un cambio así necesita de tiempo y ya verán si en 2023 vuelven a transmitir los Golden Globes. Entonces, pues, malas noticias. Justamente todos los premios como que están viendo mucho por la diversidad. Justo platicábamos de los Grammys. Los Óscares así fueron también, los Grammys. Como que toda la industria del espectáculo ahorita está viendo por la diversidad, cosa que está bien. Está bien. Pero al mismo tiempo se están deteniendo muchas cosas. Un poco mucho ya, ¿no? Jamie Poehler y Tina Fey. Sí, exacto. O sea, ¿qué iban a hacer? Ya ni estaban dando risa. ¿Te acuerdas los últimos que ya nos saltaron? Así es. Pues, a ver qué pasa. A ver qué pasa con los Golden Globes. Y, bueno, en otras cosas, ya hay fecha de lanzamiento para el documental de Oprah Winfrey y el Príncipe Harry. Ay, ya, ya. Me tienen arte. Ya, ya, también, esta historia ya. Sí. Bueno, pues, es el 21 de mayo. Es un documental por, una serie documental que va a hablar de la salud mental, justamente, pues, porque Oprah entrevistó al Príncipe Harry y a su esposa Meghan Markle. Y justamente ahí se tocaron temas de pensamientos suicidas y de depresión. Entonces, se estrena el 21 de mayo justamente porque mayo, pues, es el tema, digo, el tema, es el mes de cuidado de la salud mental. Y, bueno, pasando a otras cosas, J-Lo y Ben Affleck fueron vistos juntos otra vez. Parece que está reviviendo el amor entre J-Lo y Ben Affleck. Esto, pues, se pensaba que empezaron a salir otra vez hace dos semanas, pero resulta que no, que Ben Affleck le está mandando mensajes a J-Lo desde hace, desde febrero de este año, cuando ella estaba en República Dominicana grabando Shotgun Wedding, una película que va a protagonizar. Él ya le estaba mandando mails que le extrañaba, que quería estar con ella, que se veía muy guapa, bla, bla, bla. ¡Órale! El fin de semana pasado, pues, fue el Vax Live, en donde J-Lo se estuvo presentando y, además, Ben Affleck estuvo ahí, pues, presente como anfitrión. Y se dice que salieron de ahí y, pues, se fueron juntos y se fueron por ahí a casa de J-Lo. Entonces, pues, al recalentado. Al recalentado. Literal, al recalentado. Y, pues, está muy fuerte esto porque, pues, realmente J-Lo se acaba de separar de Alex Roda. Ajá. ¿Después de cuánto tiempo? Después de cuatro años. Estuvieron cuatro años juntos, estaban comprometidos y todo. Y ahora, pues, J-Lo regresa con Ben Affleck. Seguro algo tuvo que ver Ben ahí. Ahí con los mails que le andaban. Sí, claro. Me manda un mail y un ex tuvo que ver ahí. Ni abres el mail que te manda el ex. Delete así, delete. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Cruz cruza así. ¿Cómo resistes la tentación? Pues, ¿cómo resistes? Y más cuando es Ben Affleck, ¿no? Yo se abriría el mail, ¿no? Pues, yo sí. ¿Responderías? Abriría el mail. Bueno, y fuentes cercanas a Averod dicen que está muy triste porque él pensaba que iban a poder, pues, regresar y se iban a poder casar. Y resulta que no, que la J-Lo ya está con Ben Affleck. Entonces, vamos a ver qué pasa. Que busque a Madonna. Es su ex. Pues, sí. O sea, que busque a Madonna. Alex fue el que le fue infiel. Alex le fue infiel a J-Lo. Él le fue infiel primero a J-Lo. No me digas, comadrita. Ya te quieres meter en esta mía. Qué rara. Es que es el meisbolista, por eso me lo sé. Se hizo... Ay, ya sé. ¿Sí sabes quién es el meisbolista? Solo es por eso, ¿eh? ¡Oh! Sí, sí, sí. Todo se mete casarín. Bueno, igual hacen bonita pareja, ¿eh? Ben y Fersey hacen bonita pareja. Estuvieron... Teníamos una historia en Las Vegas que nos contaron que no se deben de acuerdas. Sí, me la acuerdo muy bien. Ah, sí te acuerdo. Pero era J-Lo y era... ¿Con Ben? ¿Con Ben? No. ¿Qué cosa? Con el ex marido. ¿Con Marc Anthony? Con Marc Anthony. No, con Ben. Estás loca. Ya vente al monto. Sí, me acuerdo muy bien. Ya que las ve. Sí, que en el casino. Que le daban propina... Le daban propina al croupier, ¿no? Ben le daba propina porque estaba ganando lana. Y cuando Ben se paraba al baño, agarraba a J-Lo y le quitaba la propina. No, no es mierda. Pues eso nos contaron. Qué feo que seas así, J-Lo. Sí, qué feo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. 9 con 55. Regresamos 10 en punto para enlazarnos también con el heraldo ralde en toda la república.